Si estás pensando en embarcarte en la aventura del Tren Maya pero no sabes dónde conseguir tus boletos, en Campeche han abierto un nuevo punto de venta para que tu experiencia de compra sea más fácil. Actualmente existen dos opciones para adquirir tus boletos. Puedes dirigirte a uno de los 16 puntos de venta físicos disponibles o realizar la compra en la página oficial del Tren Maya. Para aquellos que se encuentren en Campeche y planean viajar en el Tren Maya, se ha inaugurado un nuevo punto de venta fuera de las estaciones tradicionales. Plaza Galerías Campeche, situada en San Francisco de Campeche, específicamente en Pedro Sáenz de Baranda, número 139, sector metropolitano.